El tercer curso escolar, de nuevo en un contexto de pandemia, arranca la próxima semana en casi toda España, con casi 4 de cada 10 jóvenes mayores de 12 años vacunados con pauta completa contra el coronavirus y prácticamente el 100% de los profesores. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, han mostrado su preocupación ante la falta de docentes de cara al inicio del curso escolar. A fecha de hoy faltan miles de docentes que no se han repuesto de los 40.000 docentes que se pusieron por el COVID. En la misma línea, el sindicato UGT ha criticado la falta de contratación de profesores de refuerzo por parte de algunas comunidades autónomas. Va a ser difícil poder garantizar un inicio de curso para todas las etapas educativas con seguridad. Desde la sección de enseñanza del sindicato Comisiones Obreras, han pedido ante este inicio de curso que sería aconsejable que no se cambiaran las reglas del juego, que el curso pasado garantizaron que el sistema educativo no sufriera un confinamiento. Deberían haber mantenido las mismas medidas para el inicio de curso que hubo el curso pasado, porque fueron exitosas. La educación española no se vio confinada en ningún momento. Por su parte, las asociaciones de padres ven con inquietud el inicio del curso y apuestan por la bajada de las ratios de alumnos por aula. Ha supuesto una mejora en la calidad de la atención educativa, ha sido más personalizada, individualizada, y también, por supuesto, ha sido una medida positiva como una medida gínico-sanitaria. Este lunes comenzará el curso en La Rioja y Murcia y lo hará después en el resto de comunidades.